¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues aquí tenemos esta motoneta Scooter Itálica, es el modelo TRN 150, a continuación les vamos a decir las especificaciones y características de este modelo. Esta motoneta como la gran mayoría cuenta con un motor tipo GJ6, 150 centímetros cúbicos, que en realidad son 149 para ser más exactos, se redondea a 150, 4 tiempos. Su transmisión es automática, hace tracción por medio de una banda. En la parte trasera cuenta con freno de tambor, un escape pues algo normal, pero se hace ver bien en esta motoneta. En la parte delantera ya cuenta con freno de disco hidráulico, frena bastante bien en ambas ruedas. Tiene un tipo de rines de 5 brazos, es rin 13, como la mayoría de motonetas 150. Es de color rojo que se ve muy muy bien la verdad, en persona se ve mucho mejor que a través de la cámara. En los mandos podemos encontrar el botón de cambio de luces direccionales, como ven aquí te marcan el tablero izquierda, derecha, tiene su bocina, claxon, tiene luces intermitentes. El tablero con una luz LED muy bonita, blanca, la verdad se ve muy bien, se ve muy moderna. Tiene indicador de gasolina, el tablero marca 140 kilómetros por hora, pero no los alcanza a levantar, levanta menos. En el lado derecho tenemos el botón de encendido y el botón de las luces. Debajo del asiento tiene un compartimiento para guardar cosas, como la gran mayoría de motonetas, pero esta yo la veo un poco más grande. La verdad es que sí caben más cosas que en algunas otras motonetas 150. Esta es un poquito más larga y aquí cabe, sí cabe un casco medianito. La verdad sí es un buen espacio, ya que aquí pues está levantado un poquito el asiento y tienen muy buen espacio. Su velocidad máxima son aproximadamente 100 kilómetros por hora, 105 más o menos por ahí. Es lo que me ha dicho mi primo, que es el dueño de esta motoneta TRN-150. Ahora vamos con las características que hacen más especial a esta motoneta, lo que la hace diferente de las demás motonetas de Itálica. Lo primero que tenemos es un par de bocinas, por aquí, izquierda, acá tiene la derecha. Esas bocinas funcionan por medio de auxiliar, bluetooth y creo que también por USB, ya que aquí dentro de este otro compartimiento que tiene, tiene un cable para auxiliar y un cable para conectar tu cargador USB para tu celular. Solo que en esta ocasión pues se bloqueó de aquí y ya no lo podemos abrir, antes se abría y de la nada pues ya no quiso abrir. Y pues voy a tratar de buscar una imagen del cable que les digo que lleva ahí adentro y se las dejo la imagen aquí en el video. Pero aún así todavía podemos usar las bocinas por medio de bluetooth, solo tienes que tener encendido el switch y automáticamente ya con tu celular puedes buscar la conexión que se llama Itálica para el bluetooth. Te conectas y puedes poner la música. La verdad es que se escucha muy bien cuando la moto está apagada. Ya cuando está encendida la moto todavía se escucha algo bien, pero ya cuando vas y hay muchos carros en la carretera y eso, pues sí se dificulta un poquito ir. Pero aún así vale la pena traer audio. Es la única Itálica que cuenta con este sistema de audio, por eso es más especial que las demás. Aparte del diseño pues yo lo veo más deportivo, esos rines de cinco brazos, color rojo me gustan mucho. Cuenta con un portabotellas que eso también pues para algunos es de agradecer. Quienes les gusta llevar su botella de agua pues ahí la pueden llevar. Tiene bastante espacio ahí donde van los pies. Igual hay veces que la gente lleva por aquí un casco o algo así para un pasajero. Aquí tiene para colgar, aquí a muchos les gusta colgar los cascos. Y pues son detallitos que pues agradece también que los tenga esta motoneta. Ahora vamos a ver algunos extras que le ha puesto mi primo. Por ejemplo, esta palanquita pues se la cambió por una roja, era negra como la de acá. Y le puse una roja pues se ve un poquito mejor. Para que combine ya con los detalles rojos de toda la moto. Ahí vemos pues estos taponcitos del aire. Igual se los puso rojos, se ven muy bien, en persona se ven mejor. Otro detalle que también ya es agregado, no viene de fábrica. Es esa luz azul que le puso mi primo. Luz LED. Se ve mejor aquí en persona que a través de la cámara. Resalta más. En la noche ahorita que... Ahorita no está tan oscuro. Pero ya que oscurece, se ve todavía mejor. Aquí podemos ver las luces. Esas son intermitentes. Y como pueden ver pues ya tiene todo LED. Desde los cuartos, luz de freno, las direccionales. Y estas que siempre están encendidas, las blancas de aquí. Es LED, se ve muy muy moderna, se ve muy bien. De lejos también. En la parte delantera vemos que también cuenta con LED. Se ve muy muy bien. Ahorita todavía no está muy oscuro aquí donde estamos. No sé si alcanzan a ver ahí que alumbra. Pero ahorita no está tan oscuro. Tal vez en la cámara sí se ve más oscuro. Pero la verdad es que todavía no es tan tarde. Ahí mi primo se está conectando por Bluetooth a la motoleta. Hola hermanos, ¿cómo están? Y va a poner algo de audio para que vean más o menos las bocinas. Para que escuchen más bien. La verdad es que sí se escucha muy bien. Estamos en un parque nosotros y pues sí se escucha bastante bien. Ahí está con su sistema de luces. La batería sí dura si tienes solamente encendido el sistema de audio. Sí dura bastante. Y la puedes arrancar después sin problemas. Pues obviamente tiene que estar en buenas condiciones tu batería. A ver los muebles un poquito más leno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la verdad es una muy buena motoneta funciona muy bien no ha salido con muchos problemas ha salido económica sobre todo en gasolina si le rinde bastante eso es todo lo que tenemos que decir por ahora si tienen dudas déjenlas en los comentarios yo siempre respondo por último pues aquí estamos en un lugar ya más oscuro todavía no oscurece al 100% pero ya está más oscuro podemos ver mejor un poco mejor sus luces el led azul que se le adaptó atrás se ve muy bien este les voy a dejar mejor una foto de cómo se ve porque mi cámara en vídeo no se ve muy bien y en fotos se ve se ve mejor pero vean y ahorita les pongo la foto si se ve muy bien en persona creerme que se ve mucho mejor igual aquí en el tablero dejen su like voy a estar trayendo más vídeos sobre más motos y motonetas todo lo que pues lo que yo pueda grabar voy a estar trayendo al canal pero apoyen con su like para que se sigan manteniendo estos vídeos y pues por último quiero agradecer a mi primo que fue el que es el que me hizo el favor y me prestó su motoneta para el vídeo aquí está y que por cierto ya se cayó una vez en la moto y usen cascos por eso que es importante que es en casco por aquí tiene el golpe de que ladera del otro lado creo por aquí tiene un golpecito unos rayones sí porque ya se cayó una vez y acá atrás así que recuerden no es en casco igual otro problemita es que ya no sirve no servía donde se abre aquí con la llave y pues lo tuvimos que adaptar para abrirle de otra manera para abrir la cajuelita y ya llegamos